Estamos hablando de política, pero veamos estas imágenes. Es un operativo, ¿verdad?, que la policía montó porque ya tenían información, les hacían seguimiento, trabajo de inteligencia para lograr la intervención de 30 presuntos integrantes de la organización criminal, los gallegos del tren de Arau. Y ahí están varios detenidos. Así es, y este operativo se realizó no solamente en Lima, también en la ciudad de Trujillo. Son sujetos que se dedicaban a extorsionar principalmente a meretrices. Nuestra compañera Yulisa Rivera se encuentra en la zona para darnos más detalles del resultado de este operativo contra los gallegos del tren de Arau. Vean ustedes, las imágenes son impresionantes, Yulisa. Dan cuenta del paso a paso de los agentes ingresando a estas viviendas. Vamos a escuchar. Ahí está, entonces era una imagen que daba cuenta del ingreso finalmente de los efectivos a este lugar. Yulis Rivera se encuentra en una de las viviendas que fue allanada, donde llegó la policía para darnos todos los detalles. Y que a esta hora, Yulis, está resguardada también por la policía. ¿En qué lugar de Surco es, Yulisa? Vamos contigo, adelante. Claudio Camila, buenos días. Miren, precisamente a esta hora de la mañana, recién la policía está terminando con las diligencias. Estamos exactamente en la calle Caballeros de la Ley en Surco. En este vehículo han guardado estas armas de largo alcance que han encontrado dentro de este inmueble. Imagínense, estamos hablando de más de ocho horas de trabajo de la fiscalía y la policía que han permanecido no solamente en este inmueble de Surco, sino también en otros trece inmuebles donde también intervinieron a treinta personas, integrantes de esta importante y peligrosísima organización criminal, los gallegos del Tren de Aragua. He preparado un informe especial de todo lo que hemos vivido durante esta madrugada. Escuchemos. Vamos a ver. Policía, policía, al suelo, al suelo, al suelo. Polto a derecha, apoyo. ¡Eh, saca de ahí! ¡Ságan de ahí, saca de ahí! Policía, policía. Venga por acá. Venga por acá, venga por acá. De esta forma, agentes de la SWAT intervinieron catorce inmuebles en diferentes distritos, como por ejemplo en Miraflores, Surco, Los Olivos, Cercado de Lima, El Agustino, así como también en Trujillo. Se han desplegado todos estos agentes policiales, pues se intervino o se desarticuló una peligrosísima organización criminal denominada Los Gallegos del Tren Aragua, integrada en su mayoría por ciudadanos venezolanos. Son 30 personas intervenidas, 29 son ciudadanos venezolanos y hay un peruano. Hay que mencionar que ha sido una exitosa intervención policial megaoperativo que se ha dado en diferentes distritos a cargo de la Dirección de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. Como ya les he mencionado, este megaoperativo ha sido con mucho tiempo de anticipación, se ha organizado minuciosamente para evitar que los cabecillas, sobre todo de esta organización criminal, puedan escapar. Hay que mencionar que esta organización criminal se dedicaba a la trata de personas, dominaba diferentes zonas de nuestra capital, como por ejemplo la zona de Megaplaza, en Independencia, donde se ejercía la prostitución clandestina, así como también en los distritos de Los Olivos, El Agustino, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores y también la zona rosa del distrito de Lince. Esta peligrosa organización criminal aterraba a sus víctimas, mayormente ciudadanas venezolanas, así como también a sus contrincantes. Nosotros hemos llegado hasta la zona de Surco, donde en este inmueble la policía ha hallado armas de largo alcance. Estamos hablando de fusiles de guerra. También tenían en su poder granadas de guerra. Estas personas, estos sujetos, eran altamente peligrosas. Por eso es que la policía, en este caso la Dirección de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, se ha tomado su tiempo para tratar de intervenir a estos sujetos y finalmente el día de hoy ha sido una intervención sumamente exitosa. Ahora vamos a comentarles quiénes son estos sujetos. Estos sujetos tienen un cabecilla, un peligroso cabecilla que vivía en el distrito de Miraflores que hoy en día también ha sido intervenido. Estos sujetos son investigados por homicidio, extorsión, trata de personas, explotación sexual y organización criminal. Como ya nos han alcanzado estas imágenes, no le temían absolutamente a nadie. Incluso utilizaban sus armas de fuego y realizaban disparos al aire sin importarles que si habían personas o menores a sus alrededores. Nos han comentado también que los agentes policiales, en este caso la Dirección de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, es que estos sujetos al parecer tenían la intención de extender sus tentáculos hacia provincia, pero por el momento ellos estaban dominando la zona de Lima. Detrás de esta organización criminal hay conocidos crímenes, por ejemplo el homicidio de dos ciudadanas ecuatorianas en el Girón Cepita, esto fue en el Cerca de Lima en febrero de este año, así como también el asesinato a un vecino que pertenecía a la Junta Vecinal. Esta persona lamentablemente denunció ante los agentes policiales donde se ejercía la prostitución clandestina y esta organización criminal se vengó de la peor forma. Lo mandaron a asesinar en este año también, según lo que tenemos entendido. Y la policía nos ha mencionado que esta organización también estaría detrás de las amenazas al alcalde de Independencia. Pero para mayores detalles vamos a conversar en este caso con el general Ulises Guillén, quien es el director contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. Esta organización criminal estaba involucrada en delitos de trata de personas, explotación sexual, extorsión y homicidio calificado. Venía operando en nuestro país desde el año pasado. Su rubro principal era dominar la zona de explotación sexual en diversos puntos de la capital, entre ellos los distritos del INSE, cercado de Lima, Los Olivos, Villa El Salvador, San Juan de Milaflores, El Agustino, entre otros puntos. En estos inmuebles, en general, ¿qué hallaron? Bueno, se han intervenido 14 inmuebles, 13 acá en Lima y uno en Trujillo. A raíz de estas intervenciones se han encontrado 8 armas de fuego cortas, pistolas, 3 fusiles de guerra, 2 marcas Galil y un AR-15 y 4 granadas de guerra también. ¿Quién es el líder de esta organización criminal y cómo era su vida? Bueno, el líder, identificado como José Ángel Ortega Padrón, alias Armando, era ciudadano venezolano, cabecilla de esta organización criminal, el cual vivía cómodamente en un departamento alquilado en el distrito de Miraflores, en Malecón específicamente, por la cual pagaba mensualmente 11 mil soles. Una vida bastante ostentosa, seguramente de las ganancias que adquiría por estas extorsiones en general. Algo también que quería preguntarle es que esta organización estaría detrás del homicidio de dos ciudadanas ecuatorianas. ¿En este operativo se encontró a los sicarios? Efectivamente, esta organización criminal está involucrada en este homicidio de dos ciudadanas ecuatorianas, incluidos en Gironse de Pita, el 19 de febrero de este año. Los dos sicarios que participaron a borro de una motocicleta de este homicidio se encuentran capturados en esta intervención. Tenemos que mencionar, compañeras, que en uno de estos inmuebles se han encontrado altares de satanería. Esto ya lo habíamos visto ya anteriormente en otras organizaciones criminales y por supuesto no hacía también faltar esto en la organización criminal Los Gallegos del Tren de Aragua. Estas imágenes prueban lo que la policía ha encontrado dentro de uno de estos inmuebles, un altar de satanería. Ha encontrado en realidad la policía varias cosas, las armas de guerra, las granadas, que no sabemos exactamente bien, como ya lo comentó el general, de dónde consiguieron estos armamentos, precisamente para amedrentar a sus víctimas o para vengarse, en este caso, de sus contrincantes. Una organización criminal sumamente peligrosa, que no le importaba absolutamente nadie, pero el día de hoy, gracias a este exitoso operativo, hay 30 personas intervenidas, 29 ciudadanos venezolanos y uno que es peruano. Ya hemos mencionado, hemos explicado los crímenes que tienen esos sujetos, el cabecilla de esta organización criminal, como ya lo mencionó el general, tenía una vida ostentosa, ya ha sido intervenido y en los próximos minutos todos esos sujetos van a ser trasladados hacia la dependencia policial correspondiente para las diligencias correspondientes. En este caso, ellos van a ser trasladados hacia la de Green Creek de la Avenida España, donde van a continuar con todas las investigaciones. A esta hora de la madrugada, todavía la fiscalía se encuentra dentro de estos inmuebles, están realizando todas las diligencias para trasladar a estos sujetos, como ya les mencioné, a la de Green Creek de la Avenida España. Bien, ahí estaban varios de los detalles importantes de este operativo. Yulisa hablando un poco de los delitos de los que se están investigando y de los que se acusa de esta organización criminal. Tres personas extranjeras, un peruano. Regresamos con Yulisa, que se encuentra en los exteriores de esta vivienda en donde ingresó la policía esta madrugada. Yulisa. Claudia, Pamela, sí, hace unos instantes el fiscal a cargo, César Augusto Chan Echevarría, dio unas breves declaraciones y comentó que esta organización criminal operaba desde inicios del año 2021 y desde entonces amasó una fortuna de aproximadamente más de un millón de soles. Confirmó que es una peligrosa organización criminal. Efectivamente, dentro de este inmueble es donde hallaron todo este armamento. Estamos hablando de fusiles de guerra, AKM, muchas municiones. Eso es lo que ha confirmado el fiscal, así como también granadas tipo piña. Se desconoce de dónde han conseguido estas armas de largo alcance, estos sujetos. Como ya lo había indicado, son 29 ciudadanos venezolanos, uno extranjero, el cabecilla, estaba en un departamento, en un lujoso departamento, hay que mencionarlo, en Miraflores. Tenía una vida ostentosa, derrochaba todo este dinero en fiestas, en reuniones sociales. Según lo que ha informado, también es que pagaba una suma alta de dinero por el departamento que alquilaba en Miraflores. Hay, al parecer, otros integrantes de esta organización criminal, pero ya 30 han sido capturados, sobre todo el brazo armado, los que se encargaban de asesinar a sus víctimas o a este grupo opuesto, si es que ellos no se retiraban de la zona que estaban dominando. Según el fiscal, más que nada, ellos predominaban la zona de Lima Este, Lima Norte, así como también Lima Centro. Se le consultó si tenía que ver algo con esta organización criminal que también fue capturado hace una semana en un yate en La Punta. Y al parecer, estamos hablando de dos organizaciones criminales totalmente diferentes, ya que la organización criminal que estaba en un yate tenía la zona del INSEE también. Ellos habían tomado toda esta zona, pero nos indican que esta organización, los gallegos del Tren de Aragua, también tenían dominada parte de la zona rosa del INSEE. Estamos hablando de una organización bastante grande. Al parecer, también habrían otros integrantes que esta madrugada no han sido capturados más de ocho horas. Las diligencias han durado solamente en el distrito de Surco. Hay en otros distritos que aún todavía continúan con las diligencias. Claudia, Pamela. Yulisa, y es importante esta captura, sobre todo por lo que conversábamos el día de ayer con Ángela Billón, activista por los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales. Ella en un momento incluso recordó el caso de estas jóvenes ecuatorianas que fueron asesinadas brutalmente en el Girón Cepita. Y de hecho, hay conversaciones de las que les vamos a mostrar más adelante que dan cuenta de cómo es que con ese caso incluso amenazaban a más muchachas, a muchachas trans que también trabajaban en las calles pidiéndoles 100 soles semanales, 200 soles. Y así es como se hacían de dinero. La gente se preguntará ¿de dónde sale tanto dinero? Bueno, porque se lo quitan a las trabajadoras sexuales. Y si no cumplen, pues las amenazan y las terminan asesinando. Estos son los cupos. No sé si ya tenemos dos chats para precisamente más adelante vamos a tenerlos, vamos a desglosarlos porque lo importante es que ustedes conozcan de qué manera es que estos sujetos operaban, ¿no? Y vamos, varias, incluso este chat prueba cómo es que estas mujeres terminan sometiéndose y les piden finalmente, ¿no? Sobre mi... Por 100 soles yo preferiría cuidar mi vida. Es el mensaje claro de estos chats. Así que más adelante es una cadena, es una cadena porque lo que hacen estas organizaciones incluso es traer a las muchachas del extranjero. Algunas con engaños porque les prometen trabajo y una vez que están aquí les retienen los documentos, las encierran, no las dejan hablar con sus familiares y las someten a estos abusos, a estas vejaciones y encima les quitan dinero. Ellas supuestamente tienen que pagar una deuda, ¿no? Por haber venido a nuestro país y una deuda que jamás van a lograr pagar porque encima las multan por cualquier cosa. Si hablaron mal, si miraron mal, si no cumplieron con el horario de trabajo, entonces se vuelven unas esclavas de estas organizaciones criminales. Ayer Ángela Villón ha retratado una vez más la indiferencia, el drama que viven cada una de ellas y cómo es que finalmente viven con el alma y con la vida al vilo, ¿no? Porque estos sujetos están tras ellas, las acechan, las hostigan, las amenazan y en varios de los casos como hemos visto terminan incluso con sus vidas. Nosotros, Yuli, queremos agradecerte, más adelante regresaremos contigo si es que hay algo que actualizar porque esto es un operativo que va a continuar. Va a haber una conferencia de prensa más adelante. Para darnos todos los detalles. 6 con 21. Gracias.